Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, llegó el mes de septiembre y eso significa que llegó nuestro mes aniversario porque yo empecé este canal en septiembre del año pasado. Ya debe haberme puesto unos globitos o algo así, pero bueno. Y qué manera de agradecerles a todas las personas que han llegado nueva, a todas las personas que han estado conmigo, video tras video, a todos los que me comentan, que haciendo un sorteo. Lamentablemente, por ahora, este sorteo solamente va a ser aquí en España. Más adelante vamos a hacer sí sorteos internacionales, pero este por ahora va a ser aquí. Y bueno, las reglas del sorteo son las siguientes. En primer lugar, obviamente tienen que estar suscritos a este canal y también tienen que estar suscritos a mi Instagram. Tienen que compartir este video, sea por Facebook, por Instagram o por cualquier red social que usted tenga. En los comentarios me dejan un comentario de dónde son, de dónde me están viendo, la edad que tienen. Y ojo, si son menores de edad, por favor, en primer lugar, obviamente pedirle permiso a su representante para poder concursar. Y en segundo lugar, me dejan un comentario con nombre y apellido. Mira, soy fulanito de tal, te veo, qué sé yo, de Zaragoza y estoy autorizado por mis padres a concursar en este sorteo. ¿Ok? Esos son menores de edad. Si son menores de edad y no me dejan por escrito su nombre y su apellido y que están autorizados por su padre, lamentablemente ese concursante va a ser descalificado porque no queremos problemas con menores de edad. Y, por supuesto, este video va a estar abierto a partir de hoy sábado. Hoy es 3 de septiembre. Creo que hoy es 3 de septiembre. Déjame ver qué dijo hoy. Hoy es 3 de septiembre. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es, este sorteo va a estar abierto durante todo el mes de septiembre. Va a empezar hoy sábado y va a terminar el viernes 30 de septiembre, 12 de la noche. Hora española, por supuesto, porque aquí estamos. Básicamente esas son las reglas del concurso. Seguirme por aquí, seguirme en mi Instagram, compartir este video en cualquiera de sus redes sociales. Y, por supuesto, me dejan en comentarios dónde son, qué edad tienen y si son menores de edad, ya saben que tienen que tener permisos de sus padres. Vamos a pasar a lo más importante, a lo que realmente queremos saber, qué es lo que voy a estar sorteando. Yo lo tengo en este bolsito. Esto es un bolsito que me vino a la Beach Box. Se lo tengo allí porque realmente no le estoy dando uso. Que de paso, que si quieren que se los envíe aquí, se los envío porque realmente está nuevo, no lo he usado y lo tenía guardado. Así que, bueno, si quieren que lo envíe ahí, se los voy a enviar. Y, obviamente, vamos a sacar todo lo que vamos a sortear. Y, por supuesto, tenía que ser de mi marca favorita. Son productos de la marca Colourpop. Entonces, les voy a estar enseñando. En primer lugar, les voy a estar sorteando este iluminador. Este es el Electric Light. Como pueden ver, está nuevo. Todos los productos están nuevos. No están su achado ni nada por el estilo. Y todos se van a ir en su cajita. Entonces, en primer lugar, tienen este iluminador. En segundo lugar, tienen esta sombra. Yo les iba a mandar dos sombras. Lo que pasa es que hubo una que tuvo un accidente. Entonces, bueno, no se las voy a enviar así todas rotas, ¿verdad? En segundo lugar, tienen esta sombra. Que es una sombra de mis favoritas, realmente. Esta es la Lala. Se las abro para que vean que está totalmente nueva. Esta es la Lala. Esta es una ultrametallic. Y es una de las más vendidas de la marca. En tercer lugar, les voy a estar dando este labial. Que es de los ultramates. Es el famosísimo Avenue. Así que, ya ustedes saben. Esto también se va para la rica. Bueno, y continuando con los labios. Que es realmente lo que a mí más me gusta de esta marca. Les voy a estar dando en primer lugar. Les voy a estar dando el labial I Love This. Que es un fucsia. Que es súper fabuloso. Y, obviamente, va a venir con su Lippy Pencil. Es un fucsia. Ya ustedes saben. Yo y mis descripciones. Pero, bueno. Este es el color que se van a llevar. En segundo lugar, les voy a dar también el Dazer. Que no lo puedo abrir. Un momentito. Pero, bueno. También viene con su lápiz. Se los voy a dar. Este es como un vino tinto, borgoña. Ahí, más o menos. Ya ustedes saben cómo son yo con mis descripciones. Pero, bueno. Este también se los voy a dar. Obviamente, todos se van en su cajita. Y, en tercer lugar, les voy a estar dando este. Que se llama El Aria. El Aria. Sí. El Aria. Y viene, obviamente, también con su Lippy Pencil. Es este. Que es como un marrón. Bueno, no es marrón. Es como un vino tinto con un toque marrón. La verdad es que este es muy, muy bonito. Yo lo tengo y me gusta muchísimo. 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 Así que estos son los labiales que les voy a dar. Y, bueno. Estos son todos los productos que les voy a estar dando en este primer sorteo. Recuerden decirme si quieren que les deje este es necesario. Porque realmente no tengo ningún problema. Y, en la cajita de información les voy a estar dejando, obviamente, el paso a paso del sorteo. También les voy a estar dejando, como siempre, todas mis redes sociales para que me sigan por allí. Y, si usted no se ha suscrito, en el botoncito de lo que está ahí abajo, suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.